¿Qué tal amigos de Progresos Panonews? Un gusto saludarles nuevamente en otra entrega de Encuentro Migratorio para contestar esa inquietud que usted tiene sobre el candente tema de inmigración. Y le damos una cordial bienvenida vía Zoom, en esta vez que estamos conectados con el abogado Douglas T desde Salinas, Ecuador, mi bello país. Bienvenido, abogado. Bueno, gracias, buenas tardes, ¿Y cómo está todo allá en Ecuador? Muy bien, gracias, abogado. El día de hoy pues andamos de gira por nuestro Ecuador. Y es un gusto saludar a toda nuestra audiencia desde este hermoso país. Nos encontramos actualmente en Salinas, Ecuador. Bienvenido nuevamente, abogado, por estar cada semana ayudando a la comunidad en los temas de inmigración. Y como decía al la comunidad, pues nos encontramos en el balneario de Salinas. Este es un balneario ubicado en la provincia de Santa Helena, situado al centro sur de la región litoral del Ecuador, en la puntilla de Santa Helena, que es el extremo occidental del Ecuador. Es llamada la capital del sol por su privilegiación. Este balneario es considerado el balneario más importante de nuestro país. En el diez, teníamos alrededor de treinta y cinco mil habitantes, lo que la convierte en la décima ciudad más poblada del país. Así que los invitamos a conocer un poco más de este hermoso país, Ecuador, y usted también algún día, abogado, puede venir aquí con conocer lo que es Salinas, este balneario. Después de este preámbulo, vamos a comenzar hablando primeramente sobre el tema de las personas que están con el asilo esperando en la con México. ¿Qué está pasando? ¿Ellos empezar a Estados Unidos? Explíquenos por favor. Sí, sí, bueno, eso es algo bien importante porque es algo que ya el presidente Trump empezó un programa como dos mil diecinueve y bajo este programa ya básicamente lo que pasó es que cualquier persona que intentó entrar a los Estados Unidos por la frontera con México y que entró ya sin papeles, tuvo que quedarse permanecer en México hasta cuando ya tenía su corte de migración y ese programa empezó en como dos mil diecinueve. Con la llegada del coronavirus, básicamente el presidente Trump había suspendido esos casos y pues la entrada de cualquier persona a los Estados Unidos para pedir el asilo de México. Eso es algo importante porque pues pues ya hay mucha gente de por ejemplo Sabor, Honduras y México también que están pidiendo el asilo en los Estados Unidos, pero también hay otras personas que intentan entrar por la frontera con México, que por ejemplo hemos visto casos de de Irán, de gente que ya están huyendo debido a la la persecución de su religión, pues gente de otros países ya de todo el mundo, India, que están huyendo de sus países y quieren venir a los Estados Unidos para pedir el asilo. Lo importante es que desde como dos mil diecinueve por acá ya han tenido que permanecer, quedar en México. Eso es algo pues importante de 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 la perspectiva legal porque esas personas ya no tienen mucho acceso a abogados en México, muchas veces no tienen acceso pues bien fácil a la corte de inmigración. Entonces esto es algo que muchos abogados han estado pues luchando esos casos porque ya básicamente no hay derechos para esas personas, no hay muchos derechos y nosotros creemos que este este programa no cumple con pues los los derechos básicos de la constitución de los Estados Unidos. El presidente Biden había dicho que iba a terminar cuando pues todavía no estaba presente cuando sólo era candidato. Él había dicho que iba a terminar este programa que muchas personas se llama o pues muchas personas lo llaman remain en México o permanecer en México o quedarse en México pues técnicamente se llama Migrant Protection Protocols, pero es algo que él había dicho que iba a terminar. Ahora ha dicho que está terminando el programa y va a permitir. Hay como veinticinco mil personas más o menos que están en México esperando su día en corte, esperando su oportunidad para luchar su caso de asilo. Esas personas ahora van a tener pues la oportunidad y va a ser una forma para que ellos registren y apliquen para el asilo. El problema es que claro hay pues necesitamos muchos recursos para para procesar todas esas aplicaciones. Entonces yo creo que ahora el presidente Biden está evaluando cómo va a implementar este programa. Vamos a tener que ver qué es lo que exactamente hace. Pero la cuestión más importante es que es lo que hace con la gente que no está registrado ahora, pero en el futuro van a venir a pedir el asilo. Gente de Honduras, gente del Salvador, gente de Nicaragua, gente de otros países que están intentando entrar a los Estados Unidos por la frontera con México. Y eso es algo que todavía no está muy claro. Los detalles de cómo será el proceso ahora para esos veinticinco mil personas de otros países y cómo será el proceso en el futuro. Y la preocupación del presidente es que pues ya si dicen que ahora van a empezar a aceptar las aplicaciones y vamos a ver lo que habíamos visto en el pasado, que sería pues no sé cómo se dice exactamente en español, pero olas de personas ya pues una una servida bien grande de personas que están intentando entrar a los Estados Unidos para pedirle el asilo de otros países. Entonces es algo que vamos a tener que ver en las próximas semanas. Cuáles son los cambios que vamos a ver, pero algo que ya será un programa importante del nuevo presidente Biden. Abogado, tenía entendido que el 19 de febrero creo que van a comenzar a ingresar a esas personas. ¿Dónde van a quedar esas personas? ¿Se van a quedar ya en la frontera mismo, en asilos? ¿O esas personas familiares pueden ir donde sus familiares? ¿Eso no está bien claro todavía? Pues eso todavía no está muy claro. Yo creo que si siguen procesando bajo el programa anterior, lo que va a pasar es que esas personas van a, por ejemplo, entrar al país, van a quedar en la custodia de la inmigración por unas semanas hasta pues años, depende del tipo de su caso. Y custodia significa que estarán en una detención, básicamente una cárcel. En este tipo de caso, la inmigración puede hacer uno de tres cosas. La inmigración puede decir, pues, vamos a dejar a usted bajo su propia palabra para ir a estar con familia, que claro, es lo mejor para la persona. ¿Para qué? Porque estamos hablando de personas que han sufrido violencia, personas que han sufrido, pues, de otras cosas en su vida. Entonces, lo mejor normalmente es salir bajo su propia palabra para estar con su familia. La segunda opción es que la inmigración puede dar a ellos una fianza de dos mil, cinco mil dólares, algo así. Y la tercera opción es que puede decir, no vamos a dar una fianza, usted va a tener que pedir una fianza de un juez de inmigración. Y a veces los jueces dan ya la fianza, a veces no. Entonces, eso es algo que si están regresando al programa anterior, básicamente estas personas van a poder entrar al país, estarán en la detención por no sé exactamente cuánto tiempo, y después ya van a tener la oportunidad para luchar su caso. Y eso es algo que siempre cuando estamos hablando, a veces nosotros, y debido a este show de Facebook Live, tenemos la oportunidad de hablar con personas que van a pedir el asilo antes de venir a los Estados Unidos. Personas de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, yo creo que otros países también. Y ellos nos llaman y pues nos preguntan cómo estará el proceso. Y algo que siempre que queremos que la gente entienda es antes de venir a los Estados Unidos y pedir el asilo, antes de arriesgarse, antes de gastar pues miles de dólares, a veces cinco mil, diez mil dólares para un coyote, pues mejor que entiende el proceso y que posiblemente estará detenido por un buen tiempo en las manos de la inmigración. Entonces es importante que entiendan bien el proceso de que no es simplemente ya viene a los Estados Unidos, abre la puerta y pues ya recibe un permiso de trabajo bien rápido. Es un proceso y para algunas personas vale la pena porque si no, piensan que pues la única otra pues cosa que puede pasar es la muerte, pero otras personas dicen bueno, voy a intentar a mudar en otra parte de mi país o tengo un primo que está en México y estoy aquí en Honduras, voy a ir para México para un tiempo, pues depende del caso. Pero sí, vamos a tener que ver cómo va a seguir cambiando el proceso. Ojalá que para la próxima semana, el próximo Facebook Live, nosotros ya tengamos y ya las autoridades hayan dado más claro a esta situación del ingreso de los personas, cuáles son las reglas para poderle dar a conocer a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, abogado. Vamos a comenzar a contestar preguntas que nos han hecho llegar nuestra audiencia. Tengo una pregunta vía WhatsApp que me enviaron, es una persona de aquí de Ecuador, que se llama Linda, pregunta lo siguiente. Estuvimos con mi esposo en Estados Unidos por un año y medio con visa de turista, eso fue hace 14 años, pero el año pasado fuimos a querer volver a sacar la visa de turismo porque sin duda pues ya la tenía vencida, ¿no? Sí. Con nuestros niños y nos negaron. Después nos enteramos que debíamos haber hecho una carta de perdón hacia la embajada americana, lo cual quisiéramos hacer para ver si con el perdón se puede corregir y nos renueven nuevamente nuestra visa de turismo. ¿Qué le puede decir usted a Linda? Pues gracias Linda por su su pregunta y bueno, esto es una buena pregunta y nosotros hemos visto mucho de de esos casos. Es interesante porque pues si si ha pasado ya 14 años desde la última vez que usted estaba aquí en los Estados Unidos, posiblemente no necesitaría un perdón, pero depende del oficial con quien usted estaba hablando este día y que pidió un perdón. Lo bueno es que usted se pueda aplicar para un perdón por eso, ¿por qué? Pues técnicamente solo tenía un castigo de 10 años porque cuando alguien está aquí en los Estados Unidos para más de un año después de cuando se vence la visa o después de cuando se vence su este día, sale del país, ya tiene un castigo de 10 años para regresar a los Estados Unidos. En esta situación, pues si la embajada todavía está pidiendo un perdón para usted y para su esposo, puede aplicar para un perdón que se llama un perdón D3 o pues a veces se llama INA D3, se refiere a la sección de la ley que es Immigration and Nationality Act, sección D3 212, D3, lo siento, pero eso es algo que lo bueno es que puede aplicar para un perdón. Lo difícil es decir sí o no la inmigración va a aprobar el perdón. Hemos visto casos parecidos que han sido aprobados sin problema, otros casos parecidos que han sido negados y pues como se sabe con todo y como pasó en la embajada, desobjetivamente los oficiales de la inmigración tienen mucha discusión de negar su visa. Entonces eso es algo lindo que recomiendo que se hable con un buen abogado, una buena abogada en relación sobre su caso para que pueda explicar a usted el proceso para aplicar para el perdón y también la pregunta de si uno sería viable y pues si uno vale la pena porque algunos casos que decimos a clientes ya vale la pena intentar, otros decimos pues mejor que no gaste su dinero en eso. Gracias Linda por su pregunta y pues espero que algún día ya comencemos aquí en los Estados Unidos. Gracias abogado. Vamos a seguir contestando preguntas de nuestra audiencia. Miguel Andrade pregunta. Soy hondureño y soltero y tengo una visa de trabajo por tres años. La que vencerá en tres meses y al parecer mi patrón no la renovará. Según me dijo. ¿Qué puedo hacer para quedarme en Estados Unidos? Tengo una novia que es ciudadana americana de la cual estoy muy enamorado. Bueno, gracias Miguel por esta pregunta. Eso es una buena pregunta y eso es una de las cosas difíciles de las visas de trabajo. Es que normalmente están conectados solo a uno, a un empleador y si su patrón dice que no quiere renovar la visa, muchas veces no hay no hay nada que se pueda hacer. Pero qué bueno para usted que posiblemente tiene otra otra opción por medio de su novia. Es algo que siempre decimos a clientes que no se casa solo por papeles, pero ya si el amor es legítimo y pues el matrimonio va a ser legítimo también. Entonces ya si ustedes se casan, lo bueno es que ella puede pedir a usted, va a tener que meter la aplicación para la residencia antes de pues va a tener que casarse y también meter la aplicación para la residencia antes de cuando se vence su visa de trabajo para que usted no tenga ningún estatus ilegal, ningún estatus aquí en documentado. Pero es algo que recomiendo en esta situación, Miguel, porque estamos hablando de un tiempo ya corto. Recomiendo que usted hable con un buen abogado o una buena abogada en una reacción lo más pronto posible sobre su caso. Si usted aplica para la residencia y también para un permiso de trabajo, posiblemente estará unos meses ya sin un permiso de trabajo, porque cuando aplica para la residencia se puede aplicar para un permiso de trabajo también. Pero otra cosa que recomiendo, señor Miguel, sería que usted sigue buscando otro trabajo, porque muchas veces se puede cambiar la visa de H1B si todavía tiene tiempo, pues porque normalmente solo está vigente para seis años en total, puede aplicar por un periodo de tres años, aplicar para renovarlo para otros tres años. Pero otra opción sería también si todavía tiene tiempo que queda, sería aplicar para una extensión con otra compañía. Pero claro, lo difícil es que tiene que encontrar otra compañía que quiere pedir a usted. Gracias, señor Miguel, por su pregunta. Y otra vez recomiendo mucho que usted hable con un buen abogado o una buena abogada en relación sobre su caso, para que pueda explicar a usted los derechos, los próximos pasos, todo eso. Buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Blanca Mayo García pregunta, ¿qué trámites tengo que hacer para que mi nieta obtenga su DACA? Ella llegó aquí a los 11 meses de DACA desde México. Al momento tiene más de 15 años aquí. Aún está en el high school. ¿Cuál sería el paso a seguir? Yo llevo aquí 16 años y me gustaría tener un permiso de trabajo. ¿Qué debo hacer? Nosotros entramos ilegales por problemas en nuestro país. Pues gracias, Blanca, por su pregunta. Esa es una buena pregunta. Y pues asumiendo que su nieta ya cumple con todos los requisitos para DACA, dijo nieta, ¿correcto? Sí. Ok. Asumiendo que cumple con todos los requisitos para DACA, que ya que todavía está en el high school, que entró a los Estados Unidos antes del 15 de junio de 2007, que ha estado aquí desde esta fecha hasta el momento, que no tiene ningún huracán criminal, nunca matado a nadie, no es un huracán traficante, esas cosas que me imagino que no. Y entonces ella ya, si cumple con todos los requisitos, ella ya se puede aplicar para DACA. Pues con esto, ahora lo bueno es que, pues desde como el 4 de diciembre, yo creo que algo así, bajo una orden del juez federal, han dicho que tienen que aceptar nuevas aplicaciones de DACA. Y eso es algo que no hemos podido hacer, pues no podríamos hacerlo desde como septiembre de 2017 hasta como diciembre de 2020. Entonces, eso son muy buenas noticias. Entonces, puede cambiar en cualquier momento, que posiblemente el presidente Biden, me imagino que va a seguir aceptando nuevas aplicaciones de DACA. Posiblemente no, depende de lo que dice otra, otra corte federal. Pero en esta situación blanca, recomiendo que usted hable con un buen abogado, un buen abogado en relación sobre el caso de su nieta. Si todo sale bien, su nieta ya se puede calificar para DACA y puede recibir un permiso de trabajo que está valido para dos años y va a poder renovarlo cada dos años. Un requisito importante es que tiene más de 16 años, pero me imagino porque usted dijo que, pues, ella, yo creo que había dicho que tiene más de 16 años. Entonces, o pues más de 15 años, lo siento. Entonces, ella ya se puede calificar para la DACA y pues esperamos alguna reforma en el futuro, si les permite. Todavía estamos esperando para ver qué es lo que pasa en el Congreso. Pero ya, pues, lo bueno es que esperaba que su nieta ya califica para DACA. So, gracias por su pregunta y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Miguel pregunta, ¿cuándo abren las embajadas para la cita de peticiones de residentes en México? Bueno, gracias, Miguel, por esta pregunta. Eso es una buena pregunta. Y las embajadas de México que normalmente para las citas, para las peticiones de residencia, ahora ya están abiertos. Ahora está abierta la embajada en Sia Juárez, que es la única embajada en México que procesa esas aplicaciones para la residencia, lo que se llama la visa inmigrante. Eso es lo bueno, lo difícil es que no están aceptando aplicaciones para muchas personas para la residencia. Solo están aprobando ahora y haciendo citas para personas que son esposos, esposa de ciudadanos de los Estados Unidos o hijos que tienen menos de 21 años que ciudadanos de los Estados Unidos y algunas otras categorías como visa inversión y pues la residencia basada en la inversión y pues, por ejemplo, la visa U, esas cosas. Pero lo malo es que, por ejemplo, si usted es residente de los Estados Unidos y está pidiendo a sus hijos que tienen menos de 21 años o más de 21 años y están ya solteros o si está pidiendo a su esposa, todavía está vigente la orden, el bloqueo, la prohibición de entrar a los Estados Unidos de las personas que son residentes, que no son esposo o esposa de ciudadanos de los Estados Unidos o hijos o hijas de ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, en esa situación, pues, señor Miguel, posiblemente estará esperando un buen tiempo más. Es algo que nosotros como abogados estamos esperando para ver los detalles de qué es lo que exactamente va a pasar en las embajadas. Pero lo bueno, y nosotros tenemos un, pues, un caso para un cliente al fin de febrero, ya está abierta la embajada en Ciudad Juárez, pero solo es que no hay muchas personas que están trabajando y por eso ya va a ser un proceso largo y lento para conseguir la visa de inmigrante. Gracias, Miguel, y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Rosario Moscoso pregunta. Abogado, mi hermano me pidió con la 2.45i. Entré con visa de turismo, de turista, pero salí en el 2006, antes de los seis meses. Y en el 2010 volví a entrar porque tengo una relación allá y dos hijos menores. Y entonces ya me quedé en Estados Unidos. ¿Cree que tal vez pueda calificar para arreglar si hay alguna reforma migratoria? Ya tenemos dos hijos con DACA y uno de 17 años. pues gracias, Rosario. Eso es una buena pregunta y la respuesta en breve y es difícil porque nosotros recibimos muchas preguntas pues cada semana de las personas que están preguntando. Bueno, yo puedo calificar para una reforma. Gente que son pues jóvenes, gente ya que no son jóvenes, gente de muchos países y eso es algo que siempre tenemos que dar la misma respuesta. Es posible que sí y que esperamos que sí también. Pues que en esta situación alguien que ya es buena persona, no tiene red criminal, ya está trabajando duro simplemente pues para dar una vida mejor a su familia, a sus niños. Entonces esperamos ya que usted califica para la residencia bajo una reforma. Es algo que estamos recomendando a clientes ahora que pues claro, tiene un pasaporte vigente, que tiene copia de actos de matrimonio, copia de actos para sus hijos, todo esto y también que pues que guarda ya pruebas, documentos mostrando que tiene pues su presencia física aquí en los Estados Unidos. Pero es algo que por el momento todavía estamos esperando para ver que eso exactamente que va a salir con la reforma. No sé si el Congreso va a aprobar una reforma migratoria. No sé qué hará, qué va a hacer este nuevo presidente con la reforma. Pero es algo que, algo que claro, sigue prestando buena atención, sigue escuchando a las noticias como Progreso Hispano News, porque me imagino que cuando hay cualquier noticia de cambios legislativos, cambios de presidente de la inversión, ellos ya siempre están pendientes. Entonces, pero ya, gracias por su pregunta, Rosario. Y pues otra cosa es que recomiendo que usted hable con un buen abogado, una buena abogada en inversión, solo para hacer esta pregunta de la 245i, porque depende de la fecha y la petición, sí o no, usted va a poder arreglar bajo esta petición. Entonces, gracias y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Vamos a contestar preguntas en vivo de nuestra audiencia. Patricia Rose dice lo siguiente. Yo tengo dos hijos y una sobrina. ¿Será posible conseguirle una visa juvenil? Ellos no tienen su padre muerto. Lo siento que esto pasó. Y pues gracias por su pregunta, Patricia. Y eso es algo que no hemos hablado en algún tiempo sobre la visa juvenil en este show. Pero la visa juvenil es para alguien que ha sido abandonado por uno, por los dos de sus papás o ha sufrido de abuso también. Y en esta situación es algo que normalmente hay que conseguir una orden en custodia de la Corte Estatal para que pueda aplicar para una visa juvenil, una petición de la visa juvenil con la inmigración y después aplicar para la residencia. Depende de qué país es la persona. En esta situación, Patricia, recomiendo que usted hable con un buen abogado o una buena abogada de inmigración sobre su caso. La razón es porque para ese primer paso de aplicar para la visa de juvenil para hacer la petición, esto es diferente en cada estado. Y por ejemplo, aquí en Norte de Carolina, pues es una cosa en Carolina Sur está diferente, en Nueva York está diferente. Entonces, recomiendo en su caso que usted hable con un buen abogado o una buena abogada de inmigración sobre su caso en su estado, solo porque afecta mucho el proceso de la custodia para los niños. Y pues hemos visto casos en que pues niños que tienen un papá que murió, que a veces calapiquen si el papá había abandonado o abusado a los niños de alguna forma antes de fallecer. Pero en otros casos en que pues fue un buen papá y ya hizo todo necesario para cuidar a sus hijos, posiblemente no calapiquen. So, otra vez, Patricia, recomiendo que usted hable con un buen abogado o una buena abogada de inmigración sobre su caso y buena suerte con los casos de sus hijos y su sufrir también. Gracias, abogado. Otra pregunta en vivo de Liliana Marín. Si piden los del DACA el permiso de viaje, ¿al entrar no tienen problema? Pues, gracias Liliana por esta pregunta. Y pues eso es otra cosa que es algo bueno que desde el 4 de diciembre del año pasado para la gente que tiene DACA podemos aplicar para un permiso de viaje para una de tres razones. La primera razón sería si tiene un familiar ya enfermo. Segundo, si necesita viajar por cosas de educación. Y tercero, si necesita viajar para cosas de trabajo, una conferencia o algo así. Pues siempre cuando un cliente nos llama y nos dice, bueno, abogado, quiero aplicar para un permiso de viaje, algo que tenemos que informarlos y pues es como un comercial para una medicina. Es que un riesgo pequeño es que la emigración puede negar su entrada para regresar a los niños. Si, por ejemplo, tiene un historio criminal que no nos había dicho o si ha tenido orden de importación y creemos que de alguna forma va a afectar el caso, aunque en algunos casos no afecta o si pues hay cualquier otro problema con el caso, tenemos que explicar qué riesgo es que la emigración al fin del día tiene la última palabra para dejar a usted para entrar al país o no entrar. Para muchos clientes el riesgo es muy bajo viajar fuera del país y pues siempre yo digo a esos clientes que si usted fuera mi hermano, mi prima, mi tía, mi hermana, yo les voy a decir que vale la pena intentar porque gracias a Dios cada cliente en nuestra oficina que ha salido del país ha regresado ya sin problema. Bueno, pero es algo que aún dicen en el documento que la aprobación de un documento de parole no garantiza la entrada a los Estados Unidos para la gente con DACA, para la gente con TPS. Entonces, antes de salir, siempre recomiendo que hable con un buen abogado o una buena abogada en relación sobre su caso. Gracias, Liana, por su pregunta. Por algo ellos entonces colocan esa frasecita en el mismo documento de viaje, ¿no? Correcto, sí. Gracias, abogado. Seguimos contestando. Vamos a hacer la última pregunta de Andrea. Tengo 20 años siendo residente y quisiera hacerme ciudadana, pero no me puedo aprender las preguntas en inglés. Voy a cumplir 56 años en marzo. ¿Qué me recomienda? Bueno, gracias, Andrea, por esta pregunta. Y pues yo sé que señora ahora puede contestar a esta pregunta si quiere, pero ya ahora pues la regla de 70 ya teniendo ya 55 años de edad y más de 15 años como la residente o más de 50 años de edad o más de 20 años como residente puede hacer el examen con intérprete y puede hacer todo en español. So, eso es lo bueno. Gracias, Andrea, por su pregunta y buena suerte con su aplicación para la ciudadanía. Así que, señor Andrea, adelante. No sienta ningún temor que usted lo puede tomar en su propio idioma, el español. Muchísimas gracias, abogado, por estar nuevamente junto a la comunidad contestando sus inquietudes cada semana. Bueno, gracias a usted por tomar su tiempo también del bonito Ecuador. Algún día quiero conocer a Salinas también y, pues, que disfrute su viaje. Saludos a su esposo y, pues, nos vemos aquí cuando regresa. Así es, querida audiencia. Muchísimas gracias por estar conectada el día de hoy en este programa de Encuentro Migratorio. Será hasta la próxima semana desde Ecuador. Dios mediante, seguiremos por aquí. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Gracias, abogado. ¡Suscríbete al canal!